¡Migrante! También está buscando el árbol de moras, migrante. Las moreras gigantes se migran hacia las montañas espinilla una vez al año. Están en peligro crítico y ya solo queda una. Muy impresionante, explorador. Ahora... Lo ayudamos a buscar. Muy bien. No, claro que no. Solo tengo un día más antes de que la morera migrante se vaya otro año. ¡Mire! ¡Muy bien!